Más de 90 jugadores de las categorías de base del club de golf La Cañada participaron el pasado 4 de enero en el tradicional torneo de Reyes Magos, primera prueba puntuable al ranking de la Escuela Juvenil del Año. La jornada que contó con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se desarrolló en un ambiente festivo y distendido a pesar de las malas previsiones meteorológicas iniciales. Los jugadores pudieron disfrutar de una gran jornada de golf con buena climatología y un recorrido en muy buenas condiciones. Los ganadores de la prueba en sus respectivas categorías fueron Marta Aguilar, María López, Gonzalo López, Adriana Baro, Eduardo de la Macorra, Pablo García, Dimitri Elchaninov, Bruno Utrera, Nikita Elchaninov y Martín López. Tras la ronda se procedió a la entrega de premios en la que sus majestades los Reyes Magos tuvieron el honor y la amabilidad de entregar los premios a los ganadores en un acto comandado por Ana Vega, presidenta del club de golf La Cañada y la delegada juvenil Belinda Romero. El torneo de Reyes Magos es una cita tradicional en el calendario de la escuela juvenil del club de golf La Cañada. Este año la prueba ha sido todo un éxito de participación y buen ambiente. variante.